Estas imágenes muestran una de las tantas actividades organizadas por el Sindicato Empleados de Comercio en el marco de la tradicional colonia de vacaciones destinada a los hijos de sus afiliados. Durante el transcurso de la semana recorrieron la peatonal Junín en medio de un bullicioso clima de carnaval. Recreación y muchas actividades al aire libre y de pileta marcaron el denominador común de la colonia de vacaciones. Give in this time and show me some affection.